Entrego ya la cuchara, la reina Isabel II, y lloraban los ingleses con una pena profunda. Entrego seguía ese premio, del año eso fue roloso, aquello duraba más que escuchar el audio de un tartagoso. Ahora el príncipe Carlos es el nuevo monarca, y le ha dicho a Camila, carruño mío, ahora soy quien manda. No es un digno heredero, piensan en Inglaterra, su fama de embustero, a mucha gente deja perfear. Además la corona no le entra bien, porque no le caja con la oreja. Escribiendo me paso el día, escribiendo palabrería. Pero cuando llega febrero a mis letras, yo le pongo serpentina y alegría. En el carnaval y sus melodías, cuando llega febrero, tú eres mi poesía. Me ha apuntado en el gimnasio, como hacen muchos chavales, a ver de algunos tirillos, después de las navidades. Allí me contra el amor, que se ha puesto que es un flipe, que si le pone una gorra, me clavaíta, que dice que pa' ver, pues dime. Cuando entre las alas, y vi tantas más cuernas, vino el monitor que me asoparda, no vea que pierna. Soy tu personal trainer, pa' lo que necesites. Llámame cuando quieras, aquí me tienes, me llamo Enrique. O mañana a las siete, te voy a llamar, porque tengo que levantar un cabrín. Escribiendo me paso el día, escribiendo palabrería. Pero cuando llega febrero a mis letras, yo le pongo serpentina y alegría. El carnaval y sus melodías, cuando llega febrero, tú eres mi poesía. ¡Gracias!